20 años ¡Cállate! ¡Los estén! ¡Los estén! ¡Los estén! ¡Nadie va a bailar! ¡Los estén! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Esto es eso, parece carnaval de Veracruz Oh ¡Vamos a seguir adelante! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Prepárenos los sueños, pilotas! ¡Preparad los rusos! ¡Preparad los piratas, ¡get ready! ¡Está huyendo, ¡they run away! ¡Vamos, Cacel! ¡Let's go, my pirate! ¡No van a escapar de los hombros! ¡Preparad los cañones! ¡Get the caño ready! ¡Preparad las espadas! ¡Get the soul ready! ¡Recuerden, remember! ¡Arco rojo, número uno! ¡Rackbomb over one! ¡Rackbomb over one! ¡Ahí está el bucanero! ¡There is the bucanero! ¡Ahí está el Capitán Garfio! ¡There is the Captain Hawk! ¡A toda máquina se puede! ¡Hogware! ¡Cambon! ¡Cambon, everybody! ¡Más gracias a todos los muertos! ¡Everybody, plaza! ¡Bringendo! 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 ¡Somos dos! ¡Sin piran, mis piratas! ¡No más sin, my pirate! ¡No faltas mal y los besos! ¡Atención a los costados, mis piratas! ¡Watch out to the cybor, my pirate! ¡Este podía ser! ¡A su último viaje! ¡Digo viaje! ¡Digo viaje! Discapé de la street! ¡Bringendo! ¡La Chato! ¡Go! ¡Oh, yeah! ¡Esta es su fiesta! ¡This es mi party! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias a toda la gente hermosa de México! ¡Gracias, España! ¡Gracias, Colombia! ¡Gracias, Costa Rica! ¡Muchas gracias a todos los gallos de Brasil! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Nihon! ¡Gracias a todos! ¡Ikemen-kun, gracias a todos! Y lo bueno es que no hablo de Nihon coreano, ¿eh? Yo no hablo coreano y también me danía. ¡Ay, te voy, San Pedro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!